Y ahora nos comunicamos vía Skype con Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que este viernes convocó a una marcha el próximo miércoles 17. Buenas noches, Violeta. Buenas noches, Carlos Fernando, a la orden. Gracias. Ustedes han llamado a continuar la actividad del pueblo autoconvocado en protesta en las calles. Están llamando a una marcha el día miércoles, indicando incluso cuál es la ruta que esperan de la Policía Nacional, que esperan del gobierno en relación a los derechos y libertades de la gente para marchar. Mira, nosotros no estamos esperando nada de la dictadura, Carlos Fernando. Estamos esperando todo de la valentía y la determinación que ha demostrado el pueblo de Nicaragua para no desmovilizarse y seguir luchando por la libertad y la justicia y la democracia. En realidad nunca nos hemos desmovilizado. Lo que han habido es diferentes formas de movilización ajustadas a las realidades que hemos vivido cuando no se han podido hacer marchas en los últimos meses. Los nicaragüenses que están en el exterior, la diáspora nicaragüense, ha sostenido también esta lucha. Y en este mes es imposible que no reconozcamos el justo anhelo y derecho del pueblo de Nicaragua para conmemorar un año de la gesta histórica que inició en abril del año pasado. Y lo vamos a hacer en el mismo espíritu de unidad y de transnacionalidad que ha caracterizado la lucha contra la dictadura. Vamos a marchar el miércoles 17 y hay 30 ciudades en todas partes del mundo que ya tienen programadas sus actividades de conmemoración de abril. Porque todos somos abril, como dice nuestro lema. Hemos cumplido con requisitos que realmente no deberían de ser necesarios, pero no le queremos dar excusas al régimen. Vamos a marchar independientemente de lo que esta vez diga la policía. Los jóvenes, hombres y mujeres son los grandes protagonistas de esta esta histórica y son ellos los que han tenido la primera fila en esta convocatoria. Toda la unidad azul y blanco los estamos respaldando y vamos a estar unidos dentro y fuera de Nicaragua. La convocatoria en Nicaragua es en torno a la rotonda de la colonia Centroamérica. ¿Es el único punto de convocatoria? ¿Van a ser otras actividades en el interior del país o en otras cabeceras departamentales ese día miércoles o solo Managua? No, en Managua la marcha va a ser de la rotonda de la Centroamérica al monumento de Alexis Arguello. A las dos de la tarde del miércoles 17, pero ciertamente algunos municipios y departamentos están organizando sus propias actividades ajustadas a las realidades de cada lugar. Sin embargo, esto no es solo una marcha, Carlos Fernando. Esta es una jornada que ya inició y que continúa. También estamos instando, rogando al pueblo de Nicaragua que aprovechemos que este aniversario de, repito, esta gesta histórica se da en las fechas de Semana Santa para también hacer un recogimiento y una reflexión desde la propia fe cristiana, que es la fe de todos los nicaragüenses y especialmente en las actividades católicas por la sencilla razón de que nuestros obispos y nuestros sacerdotes católicos han estado hombro a hombro en el sufrimiento del pueblo de Nicaragua. Así es que no queremos que se politicen, por supuesto, la fiesta o las celebraciones religiosas de estos días, pero sí que vayamos teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón el sufrimiento de este pueblo que realmente fue encarnado en la pasión de Jesucristo, en la muerte y la crucifixión de Jesucristo, porque como ha dicho nuestro obispo Monseñor Bae, Nicaragua, es un pueblo que ha sido sacrificado. El jueves santo es el aniversario propiamente de la rebelión de abril y el día 19, viernes santo, es el día en el que se producen los primeros tres muertos que al día siguiente el 20 ya eran 8 y el 21 y el 22 ya eran más de 20. Ustedes están convocando a la gente a participar en estas celebraciones religiosas. Estas son celebraciones de oración, pero también son celebraciones de duelo, de dolor y de resurrección. ¿Es esta una convocatoria política o es una convocatoria, digamos, de conciencia religiosa? Cuando se defienden los derechos humanos, Carlos Fernando, cuando las luchas son por las libertades de los pueblos, no hay fronteras entre una perspectiva religiosa o cristiana y una perspectiva política. Estamos dando una batalla por la dignidad del ser humano, que es el centro de la fe católica y de la fe cristiana. Entonces, ciertamente estamos también resaltando que la lucha por la dignidad del ser humano en Nicaragua tiene que llevarse también no solo a la acción, sino también a la reflexión y hasta la oración. Esta es una lucha espiritual al final, porque no se puede entender cómo el pueblo de Nicaragua ha soportado un año con semejante dolor si no volteamos la mirada a esa fe que tenemos los nicaragüenses, hombres y mujeres en este país. Así es que no vemos la frontera, no vamos, repito, a politizar la fiesta, porque son celebraciones que llaman a la profunda reflexión y también a reforzar el compromiso cristiano para poder llegar a la resurrección, que es lo que vamos a celebrar el próximo domingo y que yo estoy segura que vamos a lograr también en Nicaragua. Violeta, en distintas actividades religiosas y también en convocatorias que ha hecho la Iglesia Católica, hemos visto a la gente que comparte los símbolos religiosos con los símbolos nacionales, es decir, la bandera de la Iglesia y la bandera azul y blanco de la patria, lo hemos visto en los promesantes que van a Popoy Vapa, aunque en ese caso también la policía pretendió requisarles su bandera. En este caso, la población, los que van a orar o los que van a participar en las procesiones portarán banderas de la Iglesia, banderas azul y blanco. Hemos escuchado muchísimo en diferentes espacios que la gente está dispuesta a llevar la bandera de su Iglesia y la bandera de Nicaragua y debería de ser absolutamente posible, porque repito, la lucha por la libertad de Nicaragua es una lucha también espiritual y esperemos que la policía no cometa el error de querer agredir y de querer coartar esa libertad que tenemos los nicaragüenses de poder ir a una procesión vestidos como querramos y con los símbolos que querramos. Creo que se abre esa oportunidad y repito, y lo he dicho siempre, Ortega está jugando con fuego. Creo que cometer el atropello de atentar contra un acto religioso va a provocar mucho más rechazo y mucho más molestia de la que ya tenemos en Nicaragua por las violaciones a derechos humanos de esta dictadura. Hace un momento en este programa yo leía un mensaje que nos envió el Obispo Juan Abelardo Mata, el Secretario de la Conferencia Episcopal, en respuesta a unas preguntas que le enviamos y él decía, gracias a Dios que se produce esta coincidencia del aniversario de estas protestas que se estallaron el año pasado y las fiestas, las celebraciones de la Semana Santa y advertía lo siguiente, el Obispo Mata, la prudencia, dice él, nos ha aconsejado alterar los horarios tradicionales de las procesiones y acciones litúrgicas propias de estos días. No queremos que se aprovechen los malintencionados para derramar sangre de tanta gente inocente. ¿Ustedes han tenido alguna conversación con los obispos de Managua, de León, de Matagalpa, de Estelí, de las distintas diócesis en relación a estas actividades a las que ustedes están también invitando? Sí, miembros de la unidad han tenido o hemos tenido conversaciones informales para asegurarnos de dos cosas, de que hay una comprensión de la necesidad, como bien lo explica Monseñor Mata, de aprovechar esta coincidencia para llamar al pueblo a una reflexión profunda sobre lo que significa la pasión de Cristo y las similitudes que tiene con el calvario que ha vivido el pueblo de Nicaragua durante estos 11 meses. Pero también para asegurarle a nuestra iglesia que tampoco la unidad está pretendiendo, repito, aprovecharse de esta coincidencia, sino simplemente juntar lo que nosotros vemos absolutamente legítimo con el compromiso que además la iglesia católica ha mostrado durante estos ocho meses. Así es que no va a haber ningún problema. Cada obispo de cada departamento sabrá cómo ajustar a las realidades de ese departamento, como bien dice Monseñor Mata, las celebraciones y pues la feligresía, y aún la gente que no es tan cercana a la iglesia. Mira, Carlos Fernando, lo que ha hecho la iglesia católica por el pueblo de Nicaragua ha provocado una cercanía de todo mundo. O sea, no hay nicaragüense que no reconozca el valor, el compromiso y el soporte espiritual y en algunos casos hasta material que ha significado la iglesia católica para este pueblo en estos durísimos meses que estamos viviendo. ¿Cómo ven ustedes este exilio forzado que se ha impuesto a Monseñor Silvio Báez en el momento en que precisamente el régimen desde el más alto nivel ha mantenido en su contra una campaña de ataque virulenta, no solo amenazas el año pasado, pero también acoso, intimidación, mientras que el obispo sigue siendo una de las voces más beligerantes dentro de la iglesia en solidaridad con el pueblo perseguido. Ustedes emitieron un pronunciamiento el día viernes sobre el caso del obispo Báez. Sí, nosotros y en la conferencia de prensa de hoy fue leído el pronunciamiento. A nosotros, en primer lugar, queremos sumarnos al reconocimiento nacional y al cariño y al agradecimiento que todo el pueblo de Nicaragua le tiene a Monseñor Báez. Ciertamente, en compañía de otros obispos también, Monseñor Báez ha sido la voz de los que no tienen voz en este país y no hay, repito, entre moros y cristianos, quien no reconozca su sabiduría, su generosidad, su claridad para plantear la problemática del país y además su valentía y compromiso con la defensa de los derechos humanos. Eso es lo primero que quisiera decir. Y lo segundo es que ciertamente no estamos contentos con esa decisión del Papa. No queremos especular, Carlos Fernando, pero nos parece que fue un traslado en el momento menos oportuno. No sabemos si eso tiene alguna relación con influencias que llegaron al Papa desde Nicaragua. De todas maneras, es un gravísimo error. Pero además, si alguien movió ficha para intentar callar de esta manera a Monseñor Báez, estamos todos seguros en Nicaragua que eso es imposible, que se le va a volver a esta dictadura como un boomerang, porque Monseñor Báez en el Vaticano va a seguir pendiente con Nicaragua en su corazón, como él mismo lo ha dicho, y va a mantener la voz en defensa de su pueblo. Así es que creo que esto más bien al final va a ser una medida bastante negativa para la dictadura de Ortega. Yo no creo que esto tenga que ver con esas amenazas del año pasado, pues han pasado bastantes meses, pero además yo conozco a Monseñor Báez. Yo sé que él de su propia voluntad jamás hubiera dejado Nicaragua en estos momentos y que si lo ha hecho, como él mismo lo ha dicho, es por un voto de obediencia que él ha asumido en su ministerio sacerdotal. Pero que van a callarlo, que van a evitar que él siga acompañándonos desde afuera con todo su corazón, con toda su fuerza, eso no lo van a lograr. Por supuesto que la lejanía física de Monseñor nos ha dejado con mucho dolor a todo el pueblo de Nicaragua. Gracias, Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Gracias.